En realidad, primero que todo, es poner el tema sobre la mesa y poder discutirlo. Que por ahí son temas del ámbito privado, digamos, que el Consejo Deliberante no tiene una injerencia directa, pero en este caso, bueno, ahí nos pudimos meter a través del registro. La realidad es que, primero que nada, se tiene que entender que el derecho a recibir alimentos por parte de los progenitores es del niño, o de la niña, no de la expareja. Porque muchas veces pasa que, sobre todo los padres, o quien tiene el deber de alimento, puede ser la madre, no cumple con su obligación por una cuestión entre adultos. Y lo primero que hay que ver es que el derecho es de los niños a recibir esa cuota alimentaria de los padres. Pero, por otro lado, también, lo interesante que tiene el registro, que es provincial, nosotros no nos estamos metiendo en ninguna cuestión que tiene que ver con la injerencia o el ámbito de la justicia. Digamos, quien hace ese registro es el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en casos que tienen una sentencia por alimentos que es incumplida. Entonces, pasa en el registro. La idea es que nadie pueda realizar trámites cuando es deudor de cuota alimentaria, o sea, está infringiendo un derecho de sus hijos y, a su vez, está, en la mayoría de los casos, lucrando con el Estado. Digo, me refiero a cuando te presentas a una licitación, a una concesión, o que no puedes realizar trámites que son de rutina, como puede ser un carnet de conducir o una habilitación comercial o industrial, cuando figuras en ese registro. Una vez que uno deja de ser deudor, aparte la ley es clarísima, una vez que uno deja de ser deudor, sale de ese registro. No es que porque debiste en algún momento, nunca más vas a salir. Pero sí que vos no puedas, que el Estado no te permita, digamos, lucrar dándote un permiso o brindándote la posibilidad de licitar con el Estado cuando sos deudor de los alimentos de tus hijos. Me parece que eso es importante. Y a lo que venía a sumar el proyecto de ordenanza, que por ahí se hizo mención en la sesión, que la oficina de compras realiza el registro, pero no todos los trámites que nosotras incluimos tenían que ver con la oficina de compras, como es el carnet de conducir, por un lado, y por otro lado, las habilitaciones comerciales o industriales. Y después también se sugirió, que por ahí es una buena iniciativa, incluir la cuestión de los funcionarios. Digamos, que los funcionarios políticos no puedan acceder al cargo siendo deudores de cuota alimentaria. La ley respecto a los empleados es clara, dice que no es prohibitivo el ser deudor de cuota alimentaria para poder acceder a un empleo en el Estado, pero sí, por ahí, los funcionarios políticos, digamos, que tenemos otra obligación, que por lo general es, digamos, más allá de que somos ciudadanos y todos debemos cumplir con la ley, nosotros tenemos que ser más rigurosos en estas cuestiones, que no puedan acceder a un cargo siendo que están incumpliendo con los deberes hacia sus hijos.